AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El concejal de vías y obras, Javier Díaz de la Peña, ha anunciado que en breve el consistorio almendralejense sacará los pliegos de condiciones administrativas para la concesión de los dos kiosco bar que se están construyendo en la ciudad. Uno en el Parque de las Mercedes y el otro en el Parque Dulce Chacón. Ambos kioscos están en su fase final de construcción. Lo único que falta es una pérgola que proporcionará sombra a la terraza y el equipamiento interior. Tenemos ya sacado un poco de que tampoco queremos sacarlo. Si es que todo lo que hay por el que tenemos sacarlo en contra, le tenemos ya que quedemos en contra de la terraza, algo que no le e, algo que no va a ser el momento para que se nos abra, a la marcha baja el último tiempo y después interiormente creen que se trató con la función de una vivienda como una cocina, como una cocina con su muchacha, con su productora la voluntaria a funcionar, ya también que no hay que ver si se ponen en el último momento podemos llegar a aquel concesionario que actúa con la cultura de arte y con el que se siempre ha llegado a la profesión. ¡Gracias!